Mira, fijaros, cojo el rabo entero, por debajo de las patas, lo cojo y lo sujeto. Lo que voy a dar es continuidad. Voy a explicaros cómo cortar el pelo de un pomerania a tijera, evidentemente, porque estos perros, y está prohibido, prohibido de cárcel, ¿eh? Meter una máquina, aquí he visto algunos, y por Dios, que la liamos muy gorda. ¿Por qué? Porque luego genera unos problemas en la piel, dermatitis, alopecias, calvas, que no recuperan, y si recuperan cuesta una barbaridad. Rapar a estos perros, prohibido. Cuidamos, como siempre, el bienestar, como le gusta tanto a nuestros amigos de Men for Sun, con productos, todos ellos, naturales, seleccionados, para conseguir no solo mejores resultados, sino que el pelo, la piel, esté sana, perfecto para vuestros perros, para vuestros gatos. ¡Vamos ahí al lío! ¡Un pelotito! Básicamente, estos perros los vamos a cortar con tijera, como decía, pero vamos a utilizar sobre todo lo que va a ser la técnica de tijera al aire. Alguna zona, veremos, en función del pelo, de cómo reacciona, a lo mejor nos ayudamos de tijera guiada por peine. Pero vamos sobre la marcha y os voy explicando y os voy contando. Para levantar el pelo, vamos ayudándonos de un peine de púa larga, para levantarlo y así. Entonces, primeramente, lo que a mí me gusta con estos perritos es trabajar lo que es el bloque del cuerpo. Luego me iré a los perfiles delantero trasero y vamos bajando. Entonces, vamos aquí. Vamos con la de corte interrumpido, tipo chunker, como uno lo quiera llamar, y vamos trabajándolo todo redondito. La sensación va a ser de una pelotita, todavía aún más, de lo que estamos viendo. Así, ¿veis? Muy importante la estabilidad con la tijera, porque aquí, en este tipo de pelo, además, se marca todo. Para bien y para mal, se nos marca absolutamente todo. Esta perrita es una bendición. Vale, aquí, igual trabajamos lateral, pero lateral. Ahora estoy trabajando un plano, ¿veis? Con inclinación para... Pues lo quiero redondito, ¿eh? No lleva faldón, no lleva nada, va todo redondito. ¿Qué dice? ¿Eh, vela? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nos cuentas? Hace unos ruiditos, que parece que se trae un muñequito. Pues claro, los soniditos van en función también del tamaño de su caja, de su nido, que es pequeñita, y aunque lo veis así, que parece grande, bueno, grande, parece que abulta. Esto mentira, esto pelo, ¿eh? O sea, esto, fijaros, mira las púas, bueno, pues ahí está la piel. O sea, todo esto. Si quitas todo esto por un lado, todo esto por otro, es lo que vemos, que en el agua se ve bien. Así. Ahí. Ahí vamos bajando. Vamos llevándonoslo. Ya os digo, es importante eso. Definición, precisión. No me estoy metiendo. Si lo veis desde aquí, veis que es todo el plano recto. O sea, esto de aquí, lo mismo, porque luego lo de adelante lo trabajaremos de forma independiente. Así. Eso es. Vamos a hacer el corte completo. Esto tiene dos capas, tiene una subcapa muy densa, muy, muy densa, y luego un pelo como de cobertura. Mira, si os fijáis, a ver si lo conseguimos ver, este pelo que estoy dejando es la subcapa, y prácticamente lo que busco es irme a esta subcapa. Aquí levanto, voy a quitar lo que sobresale, el pelo de cobertura, y aparece esa subcapa por debajo. Entonces, lo que me puede servir de referencia. Aquí ya me cambia el pelo, y esa es la zona que yo decía que vamos a tener que cambiar la técnica. Lo más seguro que va a ser con peine y tijera, porque esta parte de aquí, pues mira, la levanto, pero no me aguanta tanto, veis, se aprieta mucho el pelo, consigo unas direcciones más raras. Entonces, para trabajar eso, nos vamos a ayudar de peine y tijera. Podríamos trabajarlo esto también incluso con doble filo, o de dos maneras. Una, trabajar con la chunker o corte interrumpido, trabajarlo primeramente, y luego, si quiero todavía más definición, meter una doble filo. Voy a coger esta, levanto, y meto la doble filo. Que claro, aquí todavía necesitamos más precisión, porque si la de corte corta bastante, esta, cuando cerramos, veis, y aquí consigo todavía aún más definición. Ya te digo, por este pelo, por el tipo de pelo, puedo manejar con este tipo de tijera. En otro tipo de pelo, pues sabemos perfectamente, y si no, está también la capacidad de ver, darte cuenta de lo que estás haciendo, si está marcando o no marcando, y podemos modificar la técnica. Bien, entonces, vamos a trabajar esta zona, y nos vamos a ir a los perfiles. ¿Veis? Ahí me ayudo el peine, coloco el pelo, y me lo llevo a la misma que tenía todo esto de aquí atrás. Estoy empezando haciendo navajas sin cerrar, para ver cómo marca, no marca el pelo. Ahora vamos, así, muy bien. Ahí, ¿vale? Bien, ya tendríamos hecho esta zona. Valtaría aquí ampliar. Y antes de meternos con los perfiles, lo que tengo que hacer es trabajar todo el otro lateral. ¿Por qué? Porque este perfil ya no solo es el perfil, sino que tenemos que unirlo con los laterales. Y para unirlo con los laterales, tengo que tener definido, tengo que tener terminado los dos planos laterales, ¿vale? Para poder encajarlo. Termino aquí esto. Me lío ahí con el plano lateral, ¿eh? Y ahora os sigo contando, os sigo contando cómo trabajamos perfiles, y unimos y rematamos lo que es el corte. Ya estamos terminando. Aquí ya tenemos listo lo que es el bloque del cuerpo. Yo decía que he quedado aquí trabajando todo el conjunto, todo el bloque. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que es el perfil delantero y el perfil trasero. Vamos primero con el perfil trasero. Este, lo que en estos perros que vamos a buscar es adelantarlo todo, es decir, que quede el conjunto como una pelota. Entonces, el rabo es una inserción muy adelantada. Lo que vamos a hacer es, cojo el rabete, aquí lo llevo para adelante. Y todo esto, ¿veis? El rabo ahí adelante. Corto la base. Y de continuidad. Así. Vale, una vez que tengo trabajado, vamos a trabajarlo en tres planos. Uno, otro e intermedio para dar continuidad. Otro. Y ahora el intermedio. Y desde el plano lateral a lo de atrás, con intermedios, unimos y trabajaremos. ¿Vis que están muy rectos? Bueno, pues ahí, quitando aristas. Y veis que la intención que tenemos aquí es que de lateral, continuidad en redondo, el otro, hacemos exactamente la misma operación. Vale. Aquí vamos uniéndolo para que dar continuidad y que quede todo redondo. Buscamos eso, que quede redondo, redondo todo. Esto ya, más o menos, dependiendo lo que os guste, lo que veáis que queda bien. El rabo, la inserción, aparenta, súper adelantada. Voy a meter con doble filo, porque lo voy a definir todavía más, igual que os enseñaba antes en el cuerpo. Ahí, levanto. Esto es continuamente estar levantando, cortando, levantando, cortando, batiendo pelo, levantando, forzando y adelantándonos a la situación en la que el perro se va a sacudir y ahí, pues por mucho que se sacude, así nosotros hemos hecho el trabajo bien antes, no tendremos ningún susto ni cosas que no contábamos con ellas inicialmente. Así. Fijaros, esto, lo voy a adelantar porque hay pelos ahí que cuando echa el rabo hacia adelante lo que quiero es que no, ahí, que no haya pelos que vayan para atrás. Yo quiero lanzar el rabo hacia adelante. Así. Mira, fijaros, cojo el rabo entero. Por debajo de las patas. Lo cojo y lo sujeto, pero sin tirar de él. Levanto y fijaros desde ahí, de la espalda y el redondo del culete, lo que voy a dar es continuidad. Vale, ya tendría la parte de atrás. Vamos a la zona de adelante. Lo mismo, que voy a marcar. Mira, esto es los pomeranias, el hocico va cortito, hasta ahí que lanza el pelo, fijaros. Bueno, pues el primero será esto. Marco un plano, ¿vale? Para exagerar este redondo. Vale. Mira, las patitas vamos a tratar de que estén paralelas. Otro plano aquí. Y en otro vídeo os voy a contar un truco muy importante, muy bueno, que se aplica en los pomeranias, pero realmente se aplica en cualquier corte de un perro tipo speech. Bueno, todos esos tipos de perros, esto que os voy a explicar, que son las orejas y los pies, ¿vale? Lo voy a contar en otro vídeo, apuntároslo. Suscribiros al Telegram, que tenéis el enlace en la descripción. Ahí. Vale, y ahora ya vamos a empezar a darle continuidad. Este pecho palomo. Y vamos puliendo. Yo digo, esto si queréis, le damos laca. Si queréis, utilizamos laca, antiestáticos, fijadores, lo que queráis. Pero ya es un pelo que aguanta mucho por sí solo, aguanta mucho arriba. Es bastante fácil de manejar. Es un pelo fuerte. Que nos ayuda mucho a trabajar el volumen. Entonces, mira, para cogerlo, mira por donde meto la mano, entre las patas, lo cojo aquí y lo levanto. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es meter las manos y aplastarlo. Es decir, vamos a tratar de tocarlo. Estamos trabajando volumen. Entonces, en estos casos, tratar de tocarlo lo mínimo posible. Y todo muy suave para que no se me asuste porque es una señorita, es una princesa ella. Esto, el sonido este que hay veces que dice, joder, ¿qué les pasa? Que se está ahogando algo. Estos pequeñajos es muy fácil que padezcan un tema que es el estrechamiento de tráquea. ¿Vale? Pasan muchos yorkis, estos pequeñajos, muchos pequeñajos y entonces ellos cuando la respiración notan el que parece que se están ahogando. ¿Vale? Pero bueno, si ya tema veterinario que lo revisen por si acaso no fuese eso, pero en los medios casos suele ser el tema del estrechamiento de tráquea. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos lo puro aquí y lo daríamos por terminado a falta de que en el próximo vídeo os voy a explicar esto que veis aquí, ¿eh? cómo trabajar la zona de las orejas, cómo trabajar la zona de los pies y ya vais a tener el pomerania perfecto, completo, con todo detalle, ¿eh? Porque es que yo digo, o sea, quedaros ahí con todos los detalles, no, 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 si tenéis que ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, lo que haga falta, pero coger todos los detalles, ¿eh? Todos los detalles, todo, todo vale, todo suma, todo hace que mejoremos, ¿eh? Aquí, vale, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos a nuestra pelotita, pero vela, 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 es molto vela, molto vela, molto vela, prohibido máquina, prohibidísimo la máquina, ¿eh? Y ya sabéis cómo hacerlo para que quede así de guapa y preciosa, vela, ¿eh? ¿Qué le decimos a esta familia, ¿eh? ¿Dónde nos vemos? Muchas gracias, está muy contenta. En el próximo vídeo con mi amiga vela, orejitas, ¿eh? Y los piececitos, familia, vela, diles adiós, 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 estoy muy contenta, muy contenta. No, no, no. 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 No.